La carta de amor perfecta ¿Qué? ¿Aún no le has escrito una carta? ¿Sabes cuánto tiempo hace que tu tío te envió una enciclopedia ilustrada? Y tú ni siquiera te dignas a escribirle una carta de agradecimiento. ¡Escríbela inmediatamente! ¿Una carta de agradecimiento? No sé qué poner. Es fácil. Dile que estás muy agradecido. Querido tío, gracias por la enciclopedia ilustrada. Adiós. ¿Eso es todo? Es que no se me ocurre nada, Doraemon. ¡El bolígrafo mágico! Con este boli podrás escribir todo lo que sientes con una redacción perfecta. A ver... ¡Es verdad! Parece que el boli escribe solo. Lo ves, pero pone cosas muy raras. Mira, utiliza palabras muy difíciles. Querido tío, mi eterno agradecimiento por el regalo que ha tenido la amabilidad de enviarme atentamente a su sobrino que le quiere. Parece que le ha escrito un adulto, ¿no? Claro, era eso. Estaba en modo adulto. Hay que adaptar el bolígrafo a la persona que escribe para que utilice el lenguaje apropiado de su edad. Lo pondré en modo estudiante de primaria. Ya está. Querido tío, muchas gracias por la enciclopedia tan guay que me has enviado. Es súper divertida y fácil de entender. La consulto todos los días para hacer los deberes. ¡Ah! Este boli es genial. ¡Ah! ¡Qué alegría! Es una carta preciosa. ¿Ves como cuando quieres lo haces muy bien, Nobita? Seguro que a tu tío le va a encantar. Así que envíala cuanto antes. Voy. Nobita, a que le gustó mucho. Sí. Doraemon, ¿qué tienes para que llegue a mi tío en un pispas? Tengo esto. El sello veloz. Pegamos el sello en el sobre y... Hola, servicio postal. Aquí tiene. Entrega inmediata. Con ese sello el cartero viene volando y le entrega al destinatario en un santiamén. ¡Qué guay! ¡Doraemon! ¿Me dejas el boli y otro sello, por favor? Es que me gustaría escribir otra carta. ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¿A quién quieres escribir? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eso no te lo digo! Creo que tengo una ligera idea. ¿Dónde escribiré la carta? Es una carta para Shizuka. Buscaré un sitio discreto para que no me vea nadie. Sí, no me digas. Sí, ¿a qué es guay? Pues el otro día a mí me pasó algo parecido. Parece que Shizuka se lo pasa genial cuando está con The Kigusho. Es normal, está claro. The Kigusho es guapo, listo y seguro que le cuenta cosas divertidas. Pero no, no me daré por vencido. Ahora tengo este boli mágico. Con este boli escribo por los ojos cerrados. Seguro que con una bonita carta de amor conquisto a Shizuka. ¡Ya está! ¡Zuneo! Nobita, he visto cómo te escondías ahí dentro. ¿Qué estabas escribiendo? No, no, no le hagas eso. ¡Dame lo que es mío! A ver, ¿qué escribías? Querida Shizuka, me paso las noches en vela porque no puedo dejar de pensar en ti. ¡Dame esto! Shizuka, si no estás a mi lado, la vida no tiene sentido para mí. ¡Zuneo, dame la carta! ¿Qué pasada? Shizuka, te quiero, te amo con todo mi corazón. Me muero por acariciar tu cuerpo y tenerte entre mis brazos. Daría la vida por besar tus labios. ¿Pero cómo he podido escribir yo esas cosas? Claro, está en modo de chico de 25 años. Lo cierto es que parece la carta de un pervertido. ¿Pero qué dices? Esta carta es una pasada. Se la enseñaré a todo el mundo. De Kigusu, ten, lee esto, léela. ¿Qué es? A ver... Nada, tú léelo. No, no, para, para, no le hagas eso, no. ¿Qué? Esta carta... ¡Aquí es divertidísima! Es estupenda. ¿Eh? Dime, ¿la has escrito tú, Shizuka? No, no fui yo, fue Nobita. ¿Nobita? Ah, es fantástica. En mi vida había leído una carta tan emotiva como esta. Es increíble, genial. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Eh? Oh. Me equivoqué, no tenía que haberse la enseñado a él. ¡Espera! ¡Nobita! Es increíble, Nobita. No sabía que supieses escribir cosas tan bonitas. Eh, bueno, no es para tanto. No exageres y total. ¿Qué, gigante? ¿No es genial? ¡Qué divertida! Dame eso. Hola, Nobita. Esta sí que es una carta de amor, ¿eh? Que no, que es un error, que la escribí sin querer. Dame eso. A ver cómo sigue. Me muero por acariciar tu cuerpo, por tenerte entre mis brazos. Dame la carta de amor, ¿eh? Dame la carta de amor, ¿eh? Por favor, no está bien. No está bien reírse de una carta que ha escrito con el corazón. De ti, Gusu. Ya sé. Si esta carta de amor va tan en serio, se la daremos a Shizuka para que la lea, ¿vale? ¿Eh? Vamos, uneo. Ya voy. No, por favor. ¡Eh, chicos! ¡Es que Shizuka no está en su casa! ¿Cómo dices? Pues eso. Me dijo que tenía que ir a hacer unas compras y seguro que todavía no ha llegado. Vale. Vamos al centro comercial. Sí. Oye, ¿es verdad que Shizuka no está en casa? Qué va. Es mentira. ¡Gigante! ¿La has visto, Zuneo? Qué va, Gigante. Lo más seguro es que se haya ido a casa. Sí, puede ser. ¡Eh, chico! ¿Qué te pasa? Pues veréis, he traído una cosa para vosotros. ¿Qué? Aquí tenéis. ¿Y eso qué es? Unas cartas de novita para vosotros. ¿Cartas? A ver qué es lo que quiere. Gigante, esta carta es para agradecer tu amabilidad. Eres un modelo a seguir. Aunque lo disimule, siempre he querido ser como tú. ¡Novita! ¡Novita, eres un gran amigo! Nunca me había descrito una carta. ¡Es preciosa, Novita! No puedo contener las lágrimas. Lo siento muchísimo. Toma tu carta. Tienes que enseñársela a Shizuka. Debe leerla, Novita. Sí. Hasta pronto, Novita. Y muchos recuerdos a Shizuka. Vaya, Novita. ¿Cómo es que sabes escribir cartas tan bonitas? Desde luego, has tenido que estudiar mucho, ¿no? No, no. ¿Qué va? Si me pongo a escribir y salen solas. ¿Qué? Que no hace falta estudiar. ¿Y entonces qué haces en casa al salir del colegio? ¿Qué hago? Pues, no sé, dormir. ¿Cómo? ¿Dormir? ¿Dormir? Bueno, oye... Bueno, da igual. No me atrevo a darle la carta a Shizuka. ¡Qué vergüenza! Bueno, ya que la he escrito, la guardaré. Puede que algún día tenga valor para dársela. Servicio postal. ¡Oh, no! ¡Qué horror! El sobro ya tenía pegado el sello melón. ¡Espera, espera! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay! ¡Ay, Shizuka! ¡Ay! ¡Ya está leyendo! ¿Eh? ¡Eh! ¡No! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ya no tiene remedio! ¡No! ¡Eh! ¡Y dices que Shizuka ha leído la carta! ¿Qué puedo hacer? La verdad, no sé. Lo único que se me ocurre es que vayas a pedirle perdón. Shizuka nunca me perdonará. ¡Doraemon! ¡Ven aquí! Sí, mamá. Verás, Doraemon. Ha venido a verte Shizuka. ¿Eh? ¿A mí? Sí. Y dice que quiere verte. Por favor, no la hagas esperar, ¿vale? Qué extraño. ¿Qué querrá? ¡No sabía! Seguro que Shizuka está furiosa. Ya verás cómo te dice que no quiere saber nada más de mí. No, Vita. No te pongas así. Ya verás cómo te dice eso. ¡Oh! Voy corriendo a ver qué quiere. Oh. Doraemon. ¿Y Shizuka? Se ha ido. ¿Me ha dado esta carta? ¿Qué? ¿Una carta? ¿De Shizuka? Seguro que me odia. Estás equivocado. Tú, léela. Nobita, muchas gracias por tu carta. Me ha sorprendido mucho. Pero al leerla, noté algo raro en ella. La carta no parecía escrita por ti. Le pregunté a Doraemon y me lo explicó todo. Ahora sé que la has escrito con uno de los inventos que él te prestó. Me llevé a una decepción. Me gustaría que me hubieses escrito la carta con palabras que saliesen de tu corazón. Nobita, eres un niño encantador. Nobita, eres un niño encantador. No hay otro como tú. Kikigusu, llegas tarde. Sí, porque quiero llegar tarde, como tú. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque, verás, a partir de ahora te voy a imitar en todo. Voy a hacer lo mismo que tú. Quiero llegar a ser tan buen escritor como tú, Nobita. ¿Qué dices? Es más, quiero que seas mi maestro, Nobita. ¿Maestro? Sí. Lo siento, tengo que irme. Llevo tarde. No, espérame, Nobita. ¡Espera! ¡Oh, no escribiré otra carta en mi vida!